Gracias a usted, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Héctor Larios Córdoba para referirse al dictamen que exhorta a la Secretaría de Salud a evaluar y supervisar las acciones que se llevan a cabo con el gasto federalizado transferido en el marco del acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Sonora para la operación del Hospital General y el Hospital Infantil de dicho Estado. Gracias, presidente. Con su permiso. He reservado a favor el dictamen que presenta la segunda comisión con tres resolutivos referidos a los servicios de salud del Estado de Sonora. El primero, exhortar a la Secretaría de Salud para evaluar el gasto federalizado. Desde lo que estamos totalmente a favor de que se fiscalice y se evalúe la eficiencia del gasto federalizado, está enfocado fundamentalmente al Hospital General del Estado y al Hospital Infantil del Estado. Me parece que una cosa es acceder y es de obligación a que se fiscalice y se evalúe el gasto federalizado, y otra cosa es aceptar las premisas y las afirmaciones que en esta solicitud se hacen y que no tienen absolutamente ningún sustento en torno a supuestos deslíos de recursos. Me parece que la propia evaluación puede ayudar, presidente, a desmentir todos los argumentos que se maneja para solicitarla. Bienvenida la fiscalización y bienvenida la evaluación de este gasto federalizado. Solamente para, quizá de ejemplo, decir que en estos dos años se han construido 18 hospitales nuevos en Sonora, nueve han sido ampliados y 16 hospitales que ya existían fueron equipados porque solamente existía el cascarón y adicionalmente se han asignado las plazas para ocupar estas instalaciones. Decir también que Sonora fue de los dos primeros estados que tuvieron bandera blanca en salud, es decir, absoluta cobertura. Hoy más de 800 mil sonorenses tienen seguro popular. El segundo resolutivo se refiere a exhortar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que investigue la posible existencia de amenazas, intimidaciones y despidos de personal. Y se refiere particularmente a un erosirujano, Carlos Manuel González. Entonces, nos parece que es aceptable que la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigue cualquier denuncia, esa es su función, también existen las comisiones estatales de derechos humanos. Pero en particular con este neurocirujano, solamente decir que ciertamente ha sido despedido, siguiendo todos los procedimientos, se puede constatar con el propio sindicato. Y esta persona, que dice encabezar un ala disidente del sindicato, es neurocirujano. Entre una de sus muchas fallas, se ausentó en una guardia en donde una señora sufrió un accidente en un autobús del servicio urbano. Y cuando llegó al Hospital General del Estado, esta señora, el neurocirujano que tendría que atenderla no se encontraba. Como se ha comprobado, que no asistía a ninguna de sus guardias. Y motivo por ese se despidió. Se puede revisar perfectamente el expediente y está abierto el estado de Sonora a ser revisado. Finalmente, hay un conjunto de aseveraciones que revela uno de los problemas que tienen los sistemas de salud de todos los estados que ya pagaban la salud de su estado. Tienen tres diferentes tipos de personal. Tienen el personal de salud del gobierno del estado. Tienen el personal de salud federalizado, que hoy son del gobierno del estado. Pero que tienen un régimen laboral diferente. Y tienen el personal contratado para el Seguro Popular. Se habla de la necesidad de homologarlos, pero esto requiere cantidades de recursos verdaderamente ingentes. En el caso de Sonora, para homologarlos se requieren más de dos mil millones. Aquí se habla de 174 millones, que me parece que no tiene ningún fundamento. De otra manera que nosotros estamos totalmente de acuerdo, incluso con el punto de acuerdo en donde se le pide al gobierno de Sonora que informe el destino del gasto federalizado, el surtimiento de medicinas, que ustedes podrán corroborar, porque ha sido corroborado por la propia Secretaría Federal de Salud, que tiene un abasto del 75%. De manera que estamos de acuerdo con los puntos de acuerdo y totalmente en contra con todas las afirmaciones dolosas y políticamente erróneas en cuanto al sistema de salud del estado de Sonora. Es cuanto, señor presidente.